No sería que de que hubieras cromos a los que había. Ajá, sí pues. No, eso no conviene. ¿Me puede usted? Hasta el no ver no creer. Mira lo que tenía usted. Ajá. Ese es el problema, po. ¡Ven, papi! ¡Ven, papi! ¡Ven, papi! ¡Ven, papi! ¡Ven, papi! No, no, donde le taparon la luz de Chequeyenne. ¡Ven, papi! Mira, ahí está ahora, ¿eh? Tranquilita, ¿eh? Ajá. ¡Ven, papi! ¡Ven, papi! ¡Hijo de su...